¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, hoy os traigo una nueva apertura de máquinas, he traído a un amigo al canal He traído a un amigo, para nada, es un rey Para que las abra él, va a abrir las máquinas esta vez en vez de yo, se llama Jesús Muy buenas A él también le gusta mucho el juego, ha jugado mucho conmigo, me ha ayudado a conseguir muchos coches ocultos Que ya sabéis que se necesita un compañero para conseguirlos Y nada, le paso el móvil, va a tener la suerte de grabar en el canal de Tapicato01 Mira, primera máquina chicos Vamos allá, vamos a ver las legendarias que nos salen Aunque nos da igual porque en el pasado vídeo las conseguimos todas ¿Todas? Todas Ah, pues mira, creo que el coche nupcial lo necesitamos para un coche fusionado Vete a coche fusionado Ahora Mira los que nos quedan Aquí Ese nos faltan gigantones Necesita un camión Ser Aquí Haga esto Que no se nos ve, tío Que no se nos ve Ahí está Ese no El avión Ah, no, pues necesitamos coches fúnebres No de nupciales Y nada, nos faltan pocos coches Venga, va Ah, mira cuánto dinero tenemos Vamos con la segunda Con la segunda, venga 25, mira al principio Oh, 25 máquinas Ni tan mal Mira, morada Lila Como quieras decirlo Oh, el Bianchi Coche de prestigio Se consigue a nivel Creo que era 87, 89 No me acuerdo Madre mía Bueno, es que el 89 no puede conseguir el 88 Ah, pues Ojo, épica O sea, el 79 por ahí Porque tener Lo tengo Venga, épica Uff Bueno, 5 gemas No hemos gastado mil gemas Pero ya estamos recuperándolas Otro año más, ¿no? Otro año más Otro año más cogiendo gemas Para hacer otra apertura legendaria ¿Pero las tienes todas al máximo? Todas las legendarias al máximo, tío Las coches de juguete A ver si no salen coches que no tuviesen maximizados O legendarias Que nos diese Para hacer una alegría Es difícil que te salgan Coches que no tengan maximizados Prácticamente tenemos dos Mira este Mira O uno La furgoneta de la gorrea Pero ¿por qué este es nuevo? Es de hace poco Es de hace poco Gorrea Bueno, otra lila Especial La lila, lila, lila Coche Coche, vamos a sumar Una gemita Quedan 19 máquinas A eso sí Seguramente subamos de niveles Estamos al 89 Subimos al 90 Seguramente Que se dice pronto, ¿eh? Al 90, chaval Oh, el totem Los primeros coches ocultos Tú lo conseguiste ¿Te acuerdas? Lo conseguí lo hacía a ti Mira va, otra común Hay coches nuevos que todavía no tengo A ver si me los saques Venga, aquí hay uno No, ve Vaya Debe decirlo antes Pues bueno Mientras me vayan dando gemas Me tienes que sacar una legendaria mínimo, ¿eh? Una legendaria mínimo Una mínimo Las tengo todas maximizadas Pero bueno, da igual Me dan día gemigas Bueno, no son pocas No, desde luego No sale No, no quiere No quiere Se está resistiendo, chicos Se resiste Bueno, la taza de café Bueno, más 20 creo que subimos Ah, no Casi, casi Queda por abrir otra Y subimos al nivel 89 ¿Eh? Que se dice pronto Pero es mucho tiempo Ya va Si no la tenemos maximizada Subimos de nivel 89 Y... El Fenix Este coche corre ¿Eh? Es muy rápido Rapidísimo ¿A ti qué coche te gusta más? De Crash of Cars ¿Te acuerdas? El avión La verdad es que el avión El avión El helicóptero No sé La avioneta El avión La avioneta, sí ¿Por qué? Porque me gustaba mucho Volar por encima de la gente En que no me pudiese matar Claro, eso Eso es lo que tiene Que no te pueden dar Eeeh El doctor El polar Es un polar Mira va Mató Gemma A ver, subiste el nivel Vamos a subir Porque alguna Sin maximizar Tiene que salir Uff Épica Épica Ojo Se viene Épica Ah Eso Siento maximizar Tío Es que Es que Es que no puede ser A ver, mira La de Pica Te falta una Pero Pero este Este no Porque Esos dos no Porque Hay que comprarlos con Gemma Vaya El dragón Camión de bomberos Que lo estuve Hace poco El avión Camión de bomberos Mira tú Esas ¿Ves? Tú esas Podrías sacar No las sacar No las saco Madre mía Quiero Quiero Un coche Con forma de caja ¿Es mucho pedir? ¿Cómo un coche? Hay un coche Con forma de caja Tengo que decir O yo Una caja Quiero esa caja Con ruedas Mira Diez máquinas 10 oportunidades Una caja Con ruedas Bueno No va a salir Esta vez No, no Si Hacia Ni sube de nivel No Bien Este si que lo necesitamos Para fusionar Un nuevo coche Es verdad El gigantón Este si Vale Bien Y Faltaría otro a común Para subir de nivel Falta Nadie A ver si tenemos La caja Quiero la caja Con ruedecilla Aquí tiene la caja Bueno Ese es el plátano Que como Como lo di Para un coche fusionado No lo tenía Para el banal Sleep Bueno Subimos de nivel Y el cañón Al nivel 8 Vale Pues nivel Cuanto más nivel Más mejoramos Los power ups Bastante chulo Mejor Más fuertes Serán nuestros coches Bueno Puede ser alguna Que ramos Con el gigantón Si el gigantón También El jet Legendaria Bueno Bueno Jesús Ya era hora Ya era hora Con tanta máquina No me tenía que sacar Alguna Mínimo Tarde o temprano Tenía que salir Salió tarde Mira Ojo La máquina del tiempo Que no la tenía La tenía maximizada Lo único Que me dan 10 gemas No era el 4 Que más son todas Al 3 Tío Míralo El nivel máximo Legendaria Es nivel 3 El avionista A mí me gusta mucho Que bueno Que no es si me tocó La semana después De que saliera Pues mucha suerte Tendría Pues sí Mucha suerte Tienes El carrito de golf Quedan 5 máquinas Chicos Se va acercando El final del vídeo Tan 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 Otra legendaria Épica Épica ¿Qué queríamos que nos saliese El camión de bomberos O el dragón O el dragón Que lo tuvimos que dar Ahí Sale otra vez El camión de misiles Otra vez Qué bien Bueno Casi 360 Gem Sí, sí, sí Hemos subido gemas A ver si es el gigantón Nos ha salido algún coche Que otro necesitábamos O sea La montaña rusa Esto también la conseguí yo Sí Para mí de los coches Ocultos más fáciles De conseguir Si no es el más fácil Para mí sí El más fácil Pruebo el espectro también Espectro patrono El coche oculto espectro Solo te tienes que parar Enfrente del cuadro Y ya estaría Qué fácil Mira va Sacará otra legendaria No creo Porque queda una Esta y otra Nunca se sabe Hombre A ver Mucha suerte Sería Onda retro Y última máquina Chicos Allí se decide todo Oh Épica Bueno A ver si nos toca el dragón Podría estar mejor Sí Pero no nos vamos a dejar Barre minas Mira 5 gemas Nos ponemos con 372 Gemas Y ya está Jesús Ya no hay más máquinas Ahora Qué hacemos No sé Dime tú Lo que hacemos Pues hasta aquí hemos tenido Bueno pues Nos ha salido una legendaria Y unas cuantas épicas Y hemos Y hemos logrado subir de nivel Bastante bien ¿No? Nivel 89 Muchos años Hasta aquí el vídeo Chavales Me gustaría que dejasteis Una buena cantidad de likes ¿Cuántos likes Jesús? 1500 1500 likes ¿Está borracho? 1000 likes 1000 likes Solo tengo dos vídeos Con más de 1000 likes Lo sabes Este tiene que ser uno de esos vídeos Mira va chavales Dejad el like Suscribiros Si no la estáis Y dejadme abajo en los comentarios Si queréis más vídeos con Jesús Y nada Un saludo Y que paséis Buena Navidad Hasta la próxima